Próxima ocasión, muere de tu morro Que perro cachorro, espero que estén muy bien Orgasmeado de felicidad Abre las piernas perro robalera Oigan esa mamada Bueno pues, vemos como ya se leen Y bueno pues, creo que en esta serie si se van a reír mucho de todo lo que pasa Y bueno, el día de hoy, pues les voy a contar esta historia Justamente Manuel y el lobo, pues se conocieron justamente hace 4 años Y bueno, desde allá han tenido una relación estable Con sus desamores y eso Pero el lobo piensa que Manuel tiene la tendencia de decirle que se quiere casar con él Y su padre habla de sexualidad con él Veamos que le dijo su papá Como perro robalera Ah, ah, ah Yo tengo ganas de hablar más Anda, por favor hijo, yo soy su padre Yo soy su padre Mira hijo Pero de unos cuantos tiempos Tu vas a conocer ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Guay, es que se puede decir, que puede ser una caucilla Puede desangrarte del ano Puede sufrir un derrame fatal permanente ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Qué quiere decir Que lo empujaría las mil pasas duras Que tendrá la tierra toda la semana y le gusta el vestido me gusta me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel pues ya vimos como fue la onda de Ismael con su hijo el lobo y bueno pues ya vamos ahora a pasar con lo que pasó en el parque pues tu que piensas cuando vas al parque pues ay voy al parque a dar la vuelta a distraerme pero de repente voltear y ver a tu novio con otra si, vean lo que le pasó al lobo ¿qué te pasa eh? ¿qué me pasa ni qué? ¿por qué andas con ella? ¿tara esa qué pedo? no es lo que parece no es lo que parece no es lo que parece te va a matar el estilo grande de Falco dile que te la mame si, dile que está bien ya y por bueno bueno pues ya después de eso pues ya se iba al lobo ya a su casa pues ya dice que perdonado Manuel pero de repente siente que alguien llega y lo empuja si el amante el amante del amante no es cierto el amante hombre de Manuel porque Aranza es el amante mujer vean que le pasó a lobo cuando se encontró a Jorge veanlo ¿qué te pasa? tengo que proteger a ella ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo está tirando en el facebook busquen un grupo llamado amor de lobos y ahorita les dejo aquí la descripción también una página llamada amor de lobos en el grupo tercero B o solo los de tercero B ahí también van a estar los capítulos son cinco nada más y bueno en el próximo capítulo veremos cómo es que Manuel se propone decirle al lobo quieres ser mi esposo nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias gracias